Que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a donde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es otra forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura una subida al caminar Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estufa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón ¡Espudo! ¡Tío! ¡Qué difícil se me hace mantenerme con mi coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala Pero mía Tan humana Pues, un placer trabajar con ellos Muy encariñada Les deseo lo mejor siempre, siempre Y espero que cumplan todas sus metas Y que lleguen a ser las personas todavía mejores De lo que se hacen Muchas felicidades Primeramente, quiero felicitar a todos mis compañeros Un abrazo Y sigan adelante luchando por sus sueños Muy bien, muy bien No, 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 no Bueno, pues yo les quiero decir a mis compañeros Que los quiero mucho Y que sigan adelante con sus sueños Y todas somos buenas ¡Bravo, bravo! ¡Un, dos, tres, tres! ¿Estaba bien, patrón? Les deseo toda la suerte de mis compañeros Es todo lo que les puedo decir ¿Qué más quieren? ¿Qué quieren de perdir? Pues ya no Es todo El jefe Patrón El jefe Ay, no Bueno, yo les quiero decir a mis compañeros Que los aprecio a todos Y les deseo mucha suerte Y hay que festejar ahorita Hey, brother There's an endless road to rediscover Hey, sister No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!